Como si me molestara que me digan mala. No me molesta. Es mi segundo nombre. O mi primero, si quieren. Mala Magali, Magali Mala. Ah, igualito me da. Así que no se desgasten, no se desgasten. Acá nosotros hacemos lo que nos place, lo que nos gusta, lo que sé que al público le va a agradar. Magali Medina destruye, escupe, insulta y manda a la mierda a Beto Ortiz respondiéndole en vivo en su programa horas después de que él, en el programa de Peluchín, le hiciera mandar a la mierda en vivo por ocultar información de Andrés Hurtado. Pero vemos que siempre Magali se sale con las suyas respondiéndole de manera estratégica. Por si acaso, ah, no seguimos guiones de otros. Porque ni en la época de Montesinos seguíamos guiones. Y ahora vamos a seguir guiones de cualquier dictadorcito, de cualquier monito con metralleta que nos quiere decir cómo tenemos que hacer el programa y a quién tenemos que conseguir de enemigos. ¿Qué? ¿Y se molestan todavía? No, se enojan. Ay, Dios mío, como si me hubiera importado a mí la molestia de otros. Veintisiete años que me ha llegado. Tres pepinos me importa la molestia de otros. Tres pepinos. Yo solamente soy consecuente conmigo misma. Al diablo el resto. No me importa, no se gasten. ¿Por qué se gastarán, no? Yo digo, ¿qué les pasa? ¿Qué comen en las mañanas de desayuno? Varíen su dieta. Vuelvanse veganos. Vuelvanse veganos. No sé. No coman más verduras. Jugos verdes. Para que así no anden deseando que la gente le vaya mal. ¿No? Tratando de decirme como si yo fuera títere, ¿no? Algunas personas no se dan cuenta que los únicos títeres que tienen es lo que tienen al costado. Pero yo de títeres no necesito titiritero. ¿O me han visto cara de payasita a mí? ¿Me han visto cara de payasita? Oye, no, ya. Yo necesito acá piquichones que me sigan la corriente y que te... Que repitan cuando yo les diga algo, que repitan todo lo que yo diga para que me aplaudan. No. No, pues, así no funciona. Así no funciono yo. Además, si quisiera así una monita con metralleta, no sé, traería la hurraca, le pondría inteligencia artificial para que, no sé, me acompañe. No, yo solita me defiendo. De verdad, no necesito acompañante, no necesito cinco personas. No, yo solita acá. 27 años sola. Acá. Sígame tirando barro. Espero que eso se convierta en puntos de rating. Gracias. No estoy hablando de lo que hacías en el 98. Dime lo que haces hoy. Te decimos lo que haces, no lo que dices. Y lo que has demostrado nos ha quedado claro a todos, incluido a Beto. Mira. Peruchín insulta y destruye a Magali Medina luego de revelar la entrevista que le hizo a Beto Ortiz, en donde él mismo le dice de todo y la hace mierda a la hurraca por no divulgar el tema de Chibolín. Incluso, como verán en imágenes, podrían notar el tremendo sarcasmo hacia la Medina. Se va a seguir aburriendo por buen rato porque esta historia recién comienza. Recién estamos escarbando la superficie, ¿no? O sea, estamos como los arqueólogos con una lampita y un pincel, ¿no? Abajo están las pirámides de Egipto, Lefinge, el tesoro de Tutankamón. Abajo. Entonces, si les aburre, vayan acostumbrándose porque se van a aburrir. Por lo menos de acá a diciembre, me quedo corto. Y sobre Magali no puedo opinar porque yo soy un periodista político y ella es farándula. Y como ella es farándula no puedo opinar sobre política. Tú sabes, son reglas muy crueles. El sarcasmo de Beto es único. Es único. De verdad no hay coherencia. Bueno, Beto, mañana mejor informados no van a poder estar porque en esta silla va a estar Beto Ortiz. Y te agradecemos por eso y por lo que estás haciendo para evidenciar a toda la corruptela de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Que estos temas no nos importen? ¿Que estos temas pasen desapercibidos y que continúen todos en sus puestos haciendo lo que les da la gana con nuestro país? ¿O queremos cambiar realmente? ¿Cada uno desde su lugar? ¿Simplemente con ayudar a evidenciar? ¿Y a ser intolerante con esto? Porque con la corrupción hay que ser tolerancia cero. Si queremos salir de donde estamos. O queremos convertirnos en distractores, ¿no? Y como por ejemplo lo viene haciendo la Magali. Que no hay día que no, en vez de usar toda su energía, su llegada y su show que es un gran escaparate y hubiese sido de gran ayuda para esto. No. Ella se ha dedicado a dispararle a los que evidencian a Chibolín. Diciendo, yo he sido su máxima detractora. Nadie lo ha criticado. Porque hay que prestar mucha atención y ver con una buena lupa lo que tiene Beto para decirle a quién. Mira. ¡Ay, ay, 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 ay! Agarraste carne, Beto. O mejor dicho, agarraste salchicha guachana. Porque hasta donde sabemos, solo hay un programa que públicamente sostuvo que el caso Chibolín era un tema político y no de paréntula para evitar tocarlo. Magali dice que tengo una obsesión con Chibolín. Ahora me van a decir, tienes una obsesión con Matrizia Benavides. Sí, los periodistas somos obsesos con nuestros temas. No dormimos pensando en ellos. Es bonito ser espectadores. Ahora la Medina te hace fuchi porque el tema Chibolín le parece algo así como el programa de Villallero. Re contra aburrido. Le parece horrible. No, no vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar de Chibolín de acá hasta Navidad. Y se los firmo. Yo estoy un poco intoxicado, les confieso. Ya voy a cumplir un mes haciendo todos los días programas sobre Chibolín. Pero la patria es primero. Así que vamos a todos a empacharnos de Chibolín hasta reventar. No, no, no. El otro. Después de eso habló de eso. ¡Ay, qué horrible que todos los días te den con un tema! Bueno. ¡A sumare! ¡Qué es el tema de interés nacional! Chibolín, presuntos jueces y fiscales corruptos, lavado de activos, tráfico de influencias. ¡Qué aburrido! ¡Qué locura! Pero, ¿se dieron cuenta de los gestos de la Medina cuando Beto se comprometía con la patria para informar los malos manejos de nuestras autoridades en el caso Chibolín? ¿O es nuestra idea? Pero como no tenemos frente a nosotros a Rosa Marías y Fuentes para que nos dé su opinión, ¡que hable el pueblo! ¡Miren su cara de Magali de culpable! ¡Merviosa! ¡Cómo disimula! ¡La cara lo dice todo! Por más que trate de querer disimular, igual se le nota que teme algo a la señora. ¡Se le nota el miedo! Sus gestos se notan de incomodidad y desencajado por algo. ¡Está preocupada! Parece que ha visto una cruz o le van a echar agua bendita con una cara de terror. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero lo más locaso es que a Magali, durante el allanamiento trucho de una de las casas de Chibolín, lo que le llamó la atención fue, ¡mejor escuchenlo ustedes mismos! El Ministerio Público ingresó la tarde del martes, la tarde de ayer, a una de las viviendas que ocupaba o que solía ocupar Andrés Hurtado Chibolín. Lo que a nosotros, como grandes chismosos, nos ha llamado la atención en esta visita, es mirar las cosas que tenía. Por ejemplo, había unas lámparas enormes, unos candelabros. Esa cama, que no tiene nada de especial la cama, vemos que es una cabecera cualquiera. Lo único que ahí destaca es que el cubrecama dice Versace, así grande, las almohadas, los cojines, Versace. Pero después que yo haya visto esos lujos y elegancia y nada... ¡Bendito! ¡Mejor dile a la señora que la noticia! Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. ¡Muchas gracias!